¡Ay, esto se encendió! Estamos sofocadas, las mujeres al borde. Me van a ver en ese reel donde mi integridad física se vio comprometida. Solamente quería hacer un paso. Yo me preocupé, yo dije aquí viene demanda. ¡Ay, si a Paloma me le pasa algo! ¡Ay, Dios mío! Ingrid Gómez, usted me tiene un seguro médico bueno aquí. ¡Ay, ay, ay, Paloma! Yo me asusté en serio. Un desastre laboral iba a pasar en este lugar. Pero yo quería hacer una coreografía. Porque Bárbara le cogió con que quería hacer una coreografía con una silla. Y me han dado una vuelta, señora. Y me he ido yo para atrás con todo y silla. ¡Encima de Bárbara! Lo vamos a subir en breve, mi gente. En Mujeres al Borde, Redé, Ingrid Gómez TV, Bárbara Plaza P, Paloma Rodríguez B. Por Pierluisi, no se confundan. Señores, fue de Pierluisi. No de puta, nunca puta. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Premios Gardos, estoy aclarando. Ingrid, estoy aclarando. Estoy aclarando. Carlos nos escucha, ¿sabías eso? Juan Carlos Albelo nos escucha. Pero yo lo quiero mucho. Era más seria. Y él sabe que yo quise aclararlo para que no se presta a confusión. Señores, no le pueden poner una música a esta señora. Señores, hoy es viernes 23 de septiembre. Y bueno, primero estrenamos con un temita primero. Que está buenísimo, nuevo, Las Cartas de Cam. Un artista urbano colombiano que ya se está adueñando del gusto de la República Dominicana. Y luego le seguimos con Quevedo, con Quédate. Que coincidencialmente es la canción actualmente favorita de nosotras tres. Que la conocí por mi hija y ahora yo no la puedo quitar de la música. Estoy aclarando con Quevedo. Quevedo, para que sepan, esa canción es... Hay un productor musical que se llama Visa Rap, que hace una music session, se llaman. Y él siempre saca con algún artista muy bueno. Entonces, esta sesión la pueden buscar en YouTube. Esta es una canción que en verdad yo creo que ni siquiera tiene nombre en sí. La han puesto, quédate. Pero es simplemente Quevedo Visa Rap Music Session. La pueden buscar en YouTube o en Spotify. Y honestamente, seguro que la he escuchado y te dije, mire, qué buena está. Y eso es simplemente una colaboración que hace el artista con... Perdón, el productor con diferentes artistas. Señores, ustedes saben que él estuvo en el Armiguero. Él es un cantante español, como decía Paloma. Y él cuando escucha el tema, quería quitarle. ¿Sabes lo que quería quitarle? ¿Qué quería? Quédate. Mi amor. Que el amor sin ti duele. Ay, no, señores. Que la noche sin ti. Tú sabes lo que significa, lo poderoso que es que una persona que esté enamorado de uno, que uno se vaya, por ahí que oye, termine la relación y que te canten, quédate que la noche sin ti duele. Ay, Dios, no me pongan así sentimental. A mí me rompe el corazón, nada más de imaginármelo. Pero bueno. Bueno, yo lo acompañaría. Si a mí me dicen eso, te acompaño y la mañana me voy. Oye. Para que no le duele. Para que no le duele a la noche nada más. Señores. Exacto. Vamos a hablar un poquito. ¿Cuál era la caritativa? Vámonos a poner ligeritas ahora, ¿le parece? Ah, ok. Ligeritas. Vamos a hablar un poquito del show business. Ah. Sí, sí, sí. Porque sí. Porque hemos pasado la semana muy ligeras. Ahora es viernes. Creo que ha sido una semana densa. Una semana en la que tú necesitas reírte, gozar. Y bueno, vamos a... Por favor. A tener este programa ligero, por favor. Entonces, vámonos... Que confió no fue suficiente. Caramba. Merecido. Vamos a terminar la semana. Vámonos con Johnny Depp. Señores, Johnny Depp. Perdón, Johnny Depp. Sí, Johnny Depp. Un gran actor, el de Piratas del Caribe, que acaba de pasar un largo periodo metido en un juicio con su expareja, Ambar Hart, que sabemos que fue viral, que fue, bueno, un escándalo, que finalmente una... La que se hacía pupú en la cama. Ay, Cristo. Ay, Dios mío. Finalmente él ganó, o mejor dicho, la demanda de ella no prosperó, por lo tanto él ganó, entonces ella tuvo que pagarle un dinero, etcétera, etcétera. Vamos a ver ya. Pero de tanto compartir él con su equipo de abogados, mi amor, se quedó enamorado. Pero fíjate algo, no fue de la abogada del caso con Ambar, sino una abogada que sí iba a acompañarlo, porque ya estaban como medio enamorándose, pero no era la que todo el mundo pensaba, a ver, les voy a contar un poquito. Johnny Depp mantiene una relación amorosa con Joel Rich, la abogada que participó en su defensa durante el juicio por difamación contra el tabloide de Stone, que se celebró en el Reino Unido el año pasado. Esto ya lo cuentan hoy día los medios estadounidenses sobre todo. La revista People y Fox News citan fuentes cercanas al actor estadounidense que confirman la relación, aunque matizan que no es seria. Ah, bueno, pero aquí hay que lo dañan la prensa. Oye, que no es seria, porque ellos saben. Bueno, pero que tiene una relación con una de sus abogadas, que a su vez todavía está casada, pero está... Ajá. Ella está procesada de divorcio. Es que le ponen el veneno al chime de una vez, porque ya aquí dañaron. Pero ven acá, pero no es que ahí dañaron, esa muchacha tiene que quedar quieta. Mi amor, porque tú sabes lo que... Una gente casada todavía. No, pero seguramente ellos tienen que tener un tiempo separado y todavía están en el proceso de papel y de divorcio, porque qué mal pensadas son ustedes. No, mi amor, a mí una mujer o un hombre tiene que estar con ese papel firmado. Mira, Bárbara. Por eso Johnny Depp estaba tú y yo no estamos serios hasta que usted no tenga su papel. Una cosa, Bárbara. Dígalo. Yo, lo normal sería, y es que yo opino igual que ustedes o que tú en este caso, pero yo con mis años vividos he visto cosas y situaciones donde verdaderamente una pareja se ha separado, que no tiene nada que ver con la tercera persona, por X o Y uno entorpece el divorcio o hay un tema con la separación, con la parte legal y con la partición. Y la parte económica. Y tú te das cuenta que tienen dos años viviendo en casas diferentes, entonces uno de los dos quizás empieza una relación en lo que sale el divorcio. Pero tiene derecho a vivir porque ya no están juntos. Porque si te deja polla en la vagabundería. No, jamás. Ni que vagabundería. Pero no quiero andar haciendo juicio de valor a la ley. Exacto. ¿Verdad? Pero mientras tanto, aclarando que esta abogada no es de la que muchos se comentó en un momento que se hizo muy famosa en su defensa. O sea, no es con ella, sino con esta abogada, otra abogada de él, que fue para este asunto de difamación. Aunque sí, ya en el juicio con Amber Hart, ella solía acompañarlo para darle apoyo. Y decían los amigos cercanos a ambos que la química entre ellos es brutal. ¿En serio? Es brutal. O sea que igual dicen que todavía no es muy formal, pero ahorita le sale ya el divorcio y quién sabe, ¿no? H2O. Pero bueno, yo siempre me he encontrado a Johnny Depp muy sexy. Sí, a mí también. Él tiene un estilo bastante, un je ne sais quoi, pasando de rumba, de palo para rumba, pero completamente. Ok. Es importante destacar que mañana es feriado, sábado es feriado porque la Iglesia Católica celebra el Día de las Mercedes. Este sábado la Iglesia Católica Dominicana celebra el Día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los dominicanos, con numerosas actividades religiosas. El arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, presidirá una misa solemne para los que quieran asistir porque es abierta al público mañana a las 11 de la mañana en la Iglesia de las Mercedes de la zona colonial hermosísima. Y luego de ahí, como es costumbre, a las 5 de la tarde van a salir, va a salir una procesión que se hace aquí, que sale de ahí por toda la zona colonial donde muchísima gente se une, porque aquí la gente católica tenemos una devoción por la Virgen increíble y realmente se celebra en grande. Entonces, para los interesados, porque van a ver varios arzobispos haciendo misa durante todo el día de mañana, miren en las Mercedes, horario, 6 de la mañana va a estar Fray Jorge Jiménez, 8 de la mañana Fray Franklin Rodríguez, a las 9 Fray Kelvin Acevedo, 11 Eucaristía Solemne, la más importante de todas con nuestro monseñor Francisco Osoria, pero a las 4 hay de nuevo una misa con Franklin Rodríguez, con Fray Franklin Rodríguez, a las 5 entonces ya sale la procesión con la imagen de la Virgen y a las 7 hay otra misa con Fray Félix Plasencia. O sea que para los devotos de la Virgen que sepan que esto se va a estar llevando a cabo mañana durante todo el día en la Mercedes, hermosísima iglesia nuestra en plena zona colonial. La Virgen de las Mercedes o de la Altagracia fue la que utilizó Toquísima Dona en su video. La Altagracia fue la que usaron. El nuevo video. Ah, es que yo no lo he visto. No lo veas tampoco. No, 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 porque tú sabes una cosa en ese momento. Y te voy a decir algo. No, yo no lo he visto, yo tampoco lo he visto, vi un, vi un brief. El otro día yo, yo estaba viendo una noticia sobre ese video de que Madonna y ella ya se hizo formal y ya salió a la luz la colaboración. No solamente la colaboración, te tengo un dato después de eso. Yo no sé si tú viste una declaración que hizo Toquísima para X revista, no fue de aquí, pero salió, yo no la traje, pero la vi rápidamente en las redes, donde ella, yo creo que debe ser una estrategia publicitaria, pero ella daba a entender cómo cabía algo entre ellas. Mi amor, eso es lo que se está enamorando, que son pareja. Pero yo, pero que yo vi una declaración que dejaban entender eso. Señores, de verdad, y necesito que me lo digan, ¿a ustedes les sorprende todavía de que Madonna está en eso? No, no, no. En realidad no. O sea, a mí me han colocado en este país, no, pero tú sabes que en este país han puesto a Madonna como que es, mi amor, la Santa Madre Teresa de Carcuta y se dejó influenciar. No, 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 Bárbara, para nada, Madonna es la mamá de la mamá de la mamá, en el sentido de influencia y de sexualizar y de atentar un poco contra la gente más religiosa. No, pásamelo. Cuando yo era una niña, Bárbara. Porque lo ha hecho desde los 70. Yo era una niña en los 80 y ya Madonna puso a todo el mundo a bailar llena de cruces y todos sus bailes, como por ejemplo Like a Virgin, eran alegóricos, como una rebeldía con la iglesia. Madonna está causando revuelo desde ese entonces. Ahora tengo que ser honesta. Yo, una niña, no dominaba en ese momento muy bien el idioma, yo vine a entender muchas cosas con el paso del tiempo, pero icónicamente, es como el caso de Michael Jackson, que icónicamente son artistas que han sentado un precedente y que no hay forma de quitarle su mérito. Y no hay forma de que no me gusten sus canciones. No hay forma de que no me gusten sus canciones. No hay forma de que no te gusten. Porque me gustan. A diferencia de Toquicia, yo no sigo a Toquicia, sus canciones no me gustan. Porque entiende perfectamente lo que dice. Porque con duda es lo más explícito. Ahora es muy explícito y es en mi idioma. Obviamente lo recibo distinto, definitivamente. Pero yo quiero que usted me dé la opinión. 809-531-9050. Pero lo de la relación, a mí me pareció... Son novias, ¿verdad? Hola. Hola, Natcha. Hola, Natcha. Natcha, feliz viernes. Te quiero. Ay, sí, mi amor. Vaya día de fiesta. Yo las amo. Pero la Virgen de la Altagracia, querida, fue la que ayudó a los españoles que acabarán con los indígenas. Natcha, no me da eso. Que no puedo discutir sobre esos temas. Es la Virgen de la Altagracia. Eso es lo que yo no comprendo, mi amor. Por eso es que yo soy una gente que soy controversial. Ay, Cristo. Yo digo las cosas como son. Natcha es una toquilla. No, no. No, soy católica. Ah, bueno, toquilla también se arrodilló. No, 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 Natcha es otra cosa. Pero, Natcha. Natcha es otra cosa. Mira, 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 mira a mi niña. No te las avipa, mi amor. Te amo. Por favor, mi amor, tu mamá no es así, no. No te amo, madre. Nunca toquilla. Venga eso, mi vida. Te amo, Natcha. Ay, Natcha, te queremos, Natcha. Aunque me mueves en risa. Si fueras una toquicha, igual te amaría. No me importa lo que hagas en tu vida sexual. Mira, la salió la colaboración. Si no, como seas conmigo. Yo no la he visto porque, de nuevo, es como que yo respeto el arte de cada quien y que lo tengan por ahí, pero no es algo que yo consumo. Entonces, simplemente no lo doy play y no me afecta. Como mucha gente que recibe que le afecte. Al borde. Buenas chicas, al borde. Hola, querida. Miren, yo pienso igual que Ingrid. Es más el idioma. Porque uno sabe lo que dice. Si no, es más fleve que Cardi B. Y Nicki Minaj y esta mujer, pero como uno entiende, simplemente acepta el ritmo. Es lo que digo. A todos que entendemos, aunque nos guste el ritmo, pero no nos gusta lo que dice. Yo pienso así, y lo digo de corazón, porque en verdad, mis hijos, por ejemplo, piensan leer en inglés y todo en inglés, porque estudiaron en un colegio en inglés. Yo no, yo lo aprendí, yo lo machaco, yo me defiendo súper bien, yo te lo leo inclusive muy bien, pero yo no pienso en inglés. Y yo no traduzco simultáneamente. Yo estoy bailando mi canción. Si yo quiero ver lo que significa, yo busco la letra y obviamente yo sé exactamente. Pero es que por eso que yo digo a veces que cuando están criticando solamente que toquichas que tiró la bola, que toquichas que siga cuantos señores. Ay, la materialista tiró la bola. ¿Hablando de...? ¿Dijeron algo? No, no, de ella no. Al Borde, buenas. Hola. Hola. 809-501-9050. Hola, Al Borde. Sí, buenas. Adelante, mi amor, tu opinión. Sí, mi opinión es, mira, yo creo que estas artistas usan esto como estrategia primero para causar sensación. Lo primero que hacen es que usan imágenes irreverentes a, pues, a... A figuras emblemáticas, en este caso, en la iglesia. A figuras emblemáticas de la iglesia. Y te va a generar más. Sí, entonces, ya eso es tema de estar de boca en boca de todo lo de todas las personas, le guste o no le guste, ese tipo de artistas. Mi amor, adivino niño, pagó, mira. A los platos de los otros. Es que genera morbo, genera sonido. Mira, lo que yo leí el otro día, realmente lo leí, de hecho, en el listín diario, lo busqué, era donde Toquilla hablaba de su relación con Madonna, y voy a citarla, y cada cual saca su conclusión, porque esto también pudiera ser una estrategia publicitaria que quizás no tenga nada que ver con la realidad, no lo sé. Mi amor, yo no me molestara si fuera novia de Madonna. Ay, Virgen. ¿Quiere ser novia de Madonna? En serio. Con el ícono que ella ha sido y todo. La verdad, que ya la doña, ya la doña. Mi amor, Toquilla dijo coroné. Señores, Toquilla, wow, no voy a decir nada al respecto. Me voy a lavar la mano como Poncio Pilato, pero Toquilla sí dijo, es romántico, es bonito, estamos teniendo un momento dulce. Oh, qué perla. Ay, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Wow. Pero es un momento dulce. Bueno, mientras tanto, todo esto es para lanzar su disco nuevo, que sale ahora, o salió ya en septiembre, ¿verdad? Hand Up. Entonces, realmente, puede ser, definitivamente, que esto sea una estrategia, pero lo están usando como para montarse en la ola de todo lo controversial y todo lo que es muy sexual, todas estas disputas del tema de la sexualidad. Son cosas que generan controversia, por lo tanto, generan viralidad, likes, etcétera. Whatever. Yo soy como que, cada quien con su vida, si están juntas que sean felices, si no están juntas que sean felices. Claro, por eso. Si quieren hacer más videos como los que quieren hacer, perfecto, yo no tengo que ponerlo, punto, no me afecta, sean felices. Amén. En fin, seguimos. Me gustaría poder fluir de esa manera, pero. Pero a mí me extraña, porque esa es tu hija. No. Ah, esa niña. Ah, no, pero ella es mi hija, mi hija. Cuando te conviene. No, no, no. En este momento no. Ella es, ella es, ella es. En este momento no. Ella es mi hija de estos tiempos. No hay forma humana. Es más, sería rarísimo que Paloma y yo pudiéramos pensar igual, al 100%. Somos conservadoras, somos estrellas, tenemos muchas cosas en común. No, 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 no. Es bueno que empalme. Y tú también, babosa, y tú también, babosa. Es lo que están hablando, sí, casi siempre ustedes dos son las que están de acuerdo. En muchísimo tema, soy yo la que ustedes me están acabando, porque yo soy más progre en cuanto a tu pensamiento. Ah, no, espérate, es verdad. Por eso te estoy diciendo, entonces decidete para qué, porque no puedes ser la niña. Para algunas cosas. Pero es que yo puedo ser, pero ven acá, la gente tiene diferencias. No, jamás. Pero ¿y quién dijo eso? Jamás. Pero en la cabina, tú no vas a ir a esto jamás. Pero el uso del cannabis en este. No, pero yo no te digo yo. No, hay que te hagas. Dame un café. No, 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 así no, Bárbara, así no. No, 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 no.